ok hola muy buenas a todos soy diablillo y os traigo un nuevo truco le hemos descubierto vale yo psicótico y golden por haciendo otro truco no intentando hacer otro truco que está parcheado porque no hemos dado cuenta que estaba parchado y mira nos ha salido esto vale y hemos averiguado cómo hacerlo nos dejaré como lo se hace vale poniéndose uno en cada lado se puede hacer de 2 3 y 4 y bueno ya habréis diferentes formas que lo hacemos si veis que me salgo del autobús es por culpa del modo cine que a veces falla vale parece que estoy fuera del autobús pero no estoy vale y bueno os dejo con el vídeo una canción cita de psicótico de free sexy music si tenéis su canal en la descripción vale tiene muy muy buena música un saludo nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video